Te echo de menos ya por la mañana Cuando siento helada Tu parte de la cama Te echo de menos el beso antes de marcharte La guerra de almohadas Y tus besos interminables Ven, que ya no tengo dudas Que la vida es más dura Si no te puedo querer Ven, que ya no tengo dudas Dejo despierta la luna Por si olvidas de volver Te echo de menos cuando tengo miedos Cuando llave en premios, cuando me veo abajo Y vuelo por las alturas He echo de menos los paseos Viajar juntos, verte oscuras Ven, que ya no tengo dudas Ven, que ya no tengo dudas Que la vida es más dura Si no te puedo querer Ven, que ya no tengo dudas Dejo despierta la luna Por si olvidas de volver Escúchame Que el tiempo todo lo cura Que tu amor quemó mis dudas Que aún nos queda tanto por hacer Por hacer Por hacer Por hacer Ven 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 Que ya no tengo dudas Que la vida es más dura Si no te puedo querer Si no te puedo querer Ven Ven Que ya no tengo dudas Dejo despierta la luna Por si olvidas de volver Ven Ven Dejo Dejo de menos te apuntAN mañana Gracias por ver el video